Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a su casa, a su canal, El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les tengo una bonita colaboración con una hermosa amiga que tiene su canal que se llama Yo Soy Caro. Y les voy a estar dejando aquí la captura de pantalla de su canal, la imagen, para que después de que vean mi video, vayan y vean el de ella. Son dos videos que tienen la temática de recrear un maquillaje rosa, porque este mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero es importante que estemos al pendiente de nuestros senos, de nuestra salud, más que nada por eso de nuestra salud, porque pues es muy diferente a la salud de los hombres. Los hombres van al médico y hasta que de plano sienten que se mueren por algún dolor y nosotras no, nosotras somos más aguantadoras. Pero aún así siento que ponemos en segundo lugar nuestra salud cuando tenemos una familia o cuando tenemos hijos. Entonces debemos de darle prioridad a nuestra salud porque nadie nos cuida, nadie nos, o sea, nadie como uno mismo, es a lo que voy. Entonces ya saben, les voy a estar dejando aquí la imagen de cómo tienen que hacerse el examen de mama enfrente de un espejo. Y también acostadas, también si tienen hijas adolescentes, tienen que irles fomentando el hecho de que se tienen que revisar. Siempre, siempre tienes que revisarte, siempre. Entonces vamos a comenzar, chicas. Pues ya me puse primer, estoy realizando este. Usando este, ya me puse la pomada para cejas y me hice mi, intenté hacerme mi ceja. Ya saben, con este. Y pues en lo que absorbe el primer vamos a estar ocupando esta paletita. Ya saben, es la de mi canasta mensual, así que si no has visto ese video te invito a que vayas y, perdón, y lo veas. Para que sepas que cosméticos están en mi canasta mensual. Y pues bueno, voy a estar usando este bonito rosa en toda la, en todo mi párpado. Vamos a aplicarlo en todo. Es un rosa muy bonito, me encanta. Vamos a hacer un maquillaje sencillo, pero bonito. Sí, chicas. Hay que ser este, conscientes de nuestra salud porque muchas veces llegamos a confundirnos en lo personal. A mí me llegó a ocurrir que cuando terminó de lactar mi pequeña hija, bueno, cuando mi hija estaba pequeña, mi primera hija está alizón. Ella, este, pues terminó de tomar pecho, ya me puse a trabajar y todo. Y no hice como que, me dijeron, córtale, córtate la leche, pasándote un algodón con sábila, no sé qué, algo así. Y ya. Entonces, pues ya saben, los remedios caseros de antes. Lo hice y todo y mi hija dejó el pecho y pues ya me puse a trabajar y todo. Pero pasado el tiempo cuando, en el mismo año que me tocaba hacerme mi papá Nicolau y eso, te hacen la revisión de los senos. Entonces, esa ocasión me sentí una bolita en el lado derecho de mi bubi. Y pues me asusté, me mandaron a hacerme unos estudios, un ultrasonido y todo. Y pues resultó que era una, un conducto estaba tapado por una bolita de leche. Entonces, pues ya me mandaron, creo que medicamento, no recuerdo cuál. Ya tiene muchísimos años, pues mi hija ya va a cumplir 19 años, afortunadamente. Gracias a Dios y este, y pues no me había dado cuenta. El caso es que ya me hicieron el estudio y todo y pues ya salió que no, que no era cáncer. Ahora voy a estar haciendo un delineado con este rosa. Es rosa neón. Entonces, pues afortunadamente no fue nada de gravedad. Y pues así transcurrieron los años, se me inflamaban las bubis cuando me llegaba mi periodo. Entonces, en otra ocasión igual me sentí una bola. Y fui al médico. Como trabajaba, pues era más constante mi cuidado, ¿no? Porque pues destina cierta cantidad de dinero a tu, a tu salud. Entonces me hacía mi estudio cada año. Y pues me decían, no, pues está bien, está mal, chalala. Y pues en esta ocasión me sintieron una bolita del tamaño de un chícharo. No, más chiquito. Como de un, sí, un chícharo. Ajá, el abubi. Y también, yo dije, no, ya cáncer. ¿Y cuál? Era una bolita de, ¿cómo se llama? Así, nada más. Era una bolita. Dije, genial. Y pues ya, este, me mandaron a hacerme otra vez estudios y todo. Y pues ya salió que no, que no era nada. Dije, bueno, una inflamación. No, un canglo inflamado. Algo así, un conducto inflamado de los de la leche. Y pues ahora, déjenme, voy a tapar mi error. Con más sombra, así. Listo. Ahora voy a estar aplicando de delineador este. Y pues también luego, apenas que me fui a hacer este año que... Este año, sí, creo que sí fue este año. Que me fui a hacer otra vez mis estudios porque ya había... Me lo voy a hacer cada año el del papá Nicolau. Pero el estudio completo, completo, no me lo había hecho. Entonces, pues ya, este, juntamos una lana y ya fui. Y me hicieron ahí un ultrasonido mamario. Igual, volvió a salir que tengo una bolita en la bube. Pero me hicieron un ultrasonido y salió que era un conducto igual. Inflamado. Dije, oh, que las hilachas. Pues ya me dijo la ginecóloga que lo estuviera checando. Que estuviera al pendiente. Que si crecía. Que si sentía que me dolía. Que si me llegaba a salir líquido del pezón o algo. Que si sentía alguna cosa peor. Que luego, luego fuera. Al médico. Al que tuviera, este... Derecho. Entonces, pues afortunadamente no me he sentido mal. No he tenido ninguna molestia ni nada. Siento mis movies normal. Que funciona normal. Y, este... De todos modos, cada mes me hago mi examen. Porque sí, chicas. Hay que cuidarse. Muchas veces no nos crean esa cultura de estarnos cuidando cuando estamos chicas, adolescentes. Nuestras mamás no nos lo dicen. Y, pues ya, cuando nos llegamos a dar cuenta. Oh, sorpresa. Tenemos cáncer. Pues no, chicas. Hay que cuidarse uno solo. Ahora sí me acuerdo de lo que dice mi hija. Estoy sola. Siempre estaré sola. Nací sola. Algo así. Mi hija Dani. Y, pues sí. O sea, nadie nos enseña. Entonces, tenemos que cuidarnos unas mismas. Y más cuando tenemos hijos. Porque, pues, los que sufren son los hijos cuando nos llega a pasar algo. Que están más apegados a nosotros. Y, pues, bueno. Ya. Es que no me quedaba el delineado, chicas. ¿Quién sabe qué me ha pasado y qué? No, hombre. Con toda la intención. Voy a grabar y todo. Y, ay, mi pulso. Oye. Me parece de churrera. Pero bueno. Ya me hice el delineado y todo. Y vamos a aplicar en la parte de aquí. En medio, algo de glitter, chicas. Para que se vea bonito. Voy a estar aplicando este rosa. En la parte de aquí. En la parte de aquí. En la parte de abajo. De donde puse el delineado. En la parte de arriba, no. En la parte de abajo. Nada más que hoy este glitter, no, hombre. Está bien potente. Muy bueno, muy bueno. No lo voy a pegar a donde van las pestañas postizas. Porque ahora sí me voy a aplicar pestañas postizas, chicas. Ya que luego el glitter se mete al ojo. Y, hombre. ¿Para qué les cuento? Las que ya saben lo que se siente. Que es tener el glitter en el ojo. Coméntenme. Pues bueno. Ya me puse así el glitter. Ahora voy con el otro ojo. Listo. Ahora voy a. No voy a enchinar las pestañas. Porque ya saben que la máscara de pestañas que estoy usando. No necesita. Enchinar las pestañas. Voy a estar usando esta. De Physicians Formula. Y vamos a aplicarla. Ya les voy a compartir el Versus, chicas. De esta máscara de pestañas. Con la de L'Oreal. Para que comparemos. De todos modos ya se los hice en un maquillaje que les grabé. No recuerdo si con el de la paleta de Norvina o cual. Pero igual. Ahí ya también les compartí el Versus. Y pues bueno. Ya me apliqué la máscara de pestañas. Vean que bonita. Como dejan las pestañas bien. Curveadas. Y bonitas. Pero ni modo. Me voy a poner pestañas. Así que vamos por las pestañas. Y regreso. Listo. Y pues ya me puse las pestañas. Vean. Que bonito se ve. Ahora vamos a estar aplicando el corretor morado. Para tapar estas manchitas. Que creen que no las tenía. Pero ya aquí en el. Viviendo aquí en el estado. Como que el sol está más cañón. Y me empecé a manchar, chicas. Porque ni cuando volanteaba tenía manchas. Entonces. Ahora sí que el sol está bien canijo. Y pues tengo que ayudarme. Y vean. Ya me la tapé. Ahora voy con las de este lado. Y las de la nariz. Eso. Me di cuenta que. Este corrector morado sirve para eso. Porque en el catálogo de abono. A veces viene para que sirve cada corrector. A veces no. Pero de ese me acordé. Bueno lo vi. Y dije. Ah. Entonces sirve para eso. Entonces vamos a usarlo. Pues ya dije. Ah pues sí. Y ya desde ese entonces que lo compré. Ya creo que ya hace un año. Estaba de oferta. Y ahorita ya. Creo que ya me lo termino. Y pues bueno. Ya me apliqué el corrector. Ahora voy a estar usando de. Base de maquillaje. Esta. De Reblon. Color State Light Cover. Bueno. Ahora. A la esponja. Le voy a estar aplicando. Primer. Para que no absorba. La base. Y me la pueda difuminar bien. Y ahora sí. Vamos a aplicar la chicas. Pues bueno. Ya me puse la base. Ahora voy a estarla. Sellando con. Este polvo matificante. De Essence. Para darle uso chicas. Y que también no se me vaya a quedar ahí. Porque pues para eso son los productos. Hay que usarlos. Hay que usarlos. Y pues así poquito. Y ya saben mis zonas problemáticas. La zona T. La nariz. Y las mejillas. Porque yo mi piel es grasa. Entonces sí tengo que estarme. Para no volverme a retocar en el transcurso del día. Más que secarme la nariz con papel. Entonces. Sí. Voy a sellar el. Como se dice. Voy a sellar el maquillaje. Y pues. A ustedes. Coméntenme. Si han tenido alguna mala experiencia. Con lo de la revisión de lo del. El seno. Que les ha salido algo malo. Algo así. Si quieren. Si quieren comentarme. Si no. Pues es. Es este. Es respetable. Pienso que todas somos mujeres. Y todas corremos el mismo riesgo. Y pues ya saben que también. No depende nada más de tu. De tu. ¿Cómo se llama? De tu alimentación. Pues ya que muchas veces. También es la energía. ¿No? Los sentimientos que guardamos. Pues son los que contribuyen. A que nos dé cáncer. Ya saben que somos unos seres de energía. Entonces. Pues todo eso también influye. Por eso. Protejan su energía. Protejanse ustedes mismas. Y pues bueno. Me voy a aplicar este bronzer. Ay. Uno de mis mega favoritos de este año. Y vamos a aplicarlo con esta brochita. Es para base. Pero me encanta como me le. Puedo aplicar el bronzer. Así. Con esta brochita. Y pues ya. Ya me apliqué el polvo. El contorno. Vamos a aplicar el rubor. Ya saben que de rubor. Estoy usando este. De Elmi. Y pues si chicas. Tenemos que ser muy conscientes. Y tenemos que cuidarnos. Y tenemos que enseñarle a nuestras hijas. Que pues se tienen que revisar chicas. No sé. Ya cuando empiezan con sus cambios hormonales. Es cuando igual ya tienen que empezar. Hasta en las toallas sanitarias. Viene el examen de. De mamá. Cómo se lo tienen que hacer. Ya sea paradas o acostadas. En las toallas de Saba. En las de Cotex. Que son las que yo uso. He llegado a ver el examen. Entonces. Si no. Ya también está en internet chicas. Háganselo. No se olviden de eso. Cuídense. Lista. Ya quedé con el rubor. Ahora vamos a estar aplicando iluminador. Lo voy a poner primer. Ay que rico. Para aplicar el iluminador. Voy a estar usando este. De Italia Deluxe. El. Diamond. Diamond de diamante. Diamond gold. Está hermosísimo. Me encanta. Es económico. Bueno. Bonito. Vean nada más. Está padrísimo chicas. Es muy hermoso. ¿A quién no le gusta andar? Emitiéndolos. Con su maquillaje. Listo. Ahora. En la nariz tantito. Porque de por sí me brilla. Por la grasa. Cuando se me pasa. Lo del maquillaje. Y en el arco de cupido. Vamos a estar aplicando. De. En la parte de aquí abajo del ojo. Voy a estar usando. Lo que es. Este. Color de sombra. Con esta paletita. Lo voy a aplicar. Es este bonito color. Es ese. Coméntenme. Si les gustan así los videos. Con. Con. Storytimes. O con. Maquillajes. Coméntenme. Coméntenme chicas. Que yo las leo. Muy feliz. Déjenme. Busco mi. Acá está. Mi delineador de Italia Deluxe. El que aplicamos aquí abajo. Este me encanta. Porque se desliza bien. No te irrita el ojo. Ni nada. Y te dura la línea blanca. Por horas chicas. Pues obviamente. Si uno no se rasca los ojos. O se los talla. Pues le dura más. Y ahora. Esa línea. Hace que tu ojo se vea un poco más grande. Es un efecto visual. De labial. Voy a estar aplicando. Este bonito rosa. No sé si quieren uno rosa. O uno como. Mauve. Vamos a estar usando este. De. Bause. Es un mate lipstick. Y es este color. Ese. Entonces vamos a estarlo aplicando. Ay me encanta. Este. Ay no. Pero en lo de mi. Boca mal. No. Voy a aplicarlo. Con mi dedo. Listo chicas. Ya me apliqué. El labial. Y ahora. Pues. Les muestro. Este es mi maquillaje. Por. Esta ocasión. En color rosa. Ya saben que yo no soy maquillista profesional. Chicas. Si me quedo más arriba. Este que este. Pero bueno. La lucha se hizo. Y pues bueno. Espero que. Les haya gustado. Si es así. Coméntenme. Yo con gusto las leo. Ya saben que. Estos son videos informativos. Y pues. Muchas gracias hermosa. Caro. Por haber aceptado. La colaboración conmigo. Es un gusto. Ojalá que no sea. La última colaboración. Que haya más. Y pues. Ella es chilena. Una hermosa chilena. Viviendo en México. También tiene muy buen contenido. Vean los videos. Que tiene en su canal. Y pues. Coméntenle. Que van de mi parte. Espero que. Les haya gustado. Mi sugerencia. También vean. El video de ella. Nos vemos. Hasta la próxima. Las quiero mucho. Y. Hasta la próxima. Adiós.